Ha comenzado la invasión de televisores a Bogotá. Publicó el Diario de Colombia el 21 de mayo de 1954. La televisión en Colombia llegó como un instrumento del gobierno de ese momento, que era la dictadura de Gustavo Rosa Pinilla. La cultura que transmitía la televisión prácticamente hasta mediados de los 80s era muy centralista, era muy bogotana. Este podría ser un programa educativo para hablar del papel que podría jugar una televisión donde los contenidos sean conocimiento, cultura y ética, hechos con tanta o más calidad que la televisión comercial.